Manejar a la danza como un tipo de herramienta de construcción social, acompañado de todos los ideales que tiene Marta Dere respecto a su comunidad. Lo que nos gusta es expresar todas las ideas que tenemos y llevarlas a la danza para que el público conozca todo lo que nosotros transmitimos, todo lo que queremos transmitir con algunas ideas que tenemos. Nosotros manejamos dos obras, siempre habla de un individuo y frente a todo lo que es lo social, cómo se comporta el individuo, qué es lo que ese individuo quiere mostrar. A nosotros nos enriquece, nos fortalece, nos da alegría y es lo mismo que esperamos para nuestro público, que al danzar ellos nos vean y sientan esa alegría, sientan esa riqueza, se vayan con un mensaje. Yo como maestra, como directora, recibo mucho de ellos. Todas las ganas que ellos tienen, además ellos sienten un profundo compromiso con la sociedad y todos los temas que trabajamos y que ellos proponen siempre vienen desde ahí, desde lo social. Me gusta mucho este colectivo porque es un colectivo que trabaja por sí solo. Son muy independientes y eso es algo que me gusta y me motiva. Son chicos que están siempre en movimiento, siempre en proyectos distintos, etc. Porque realmente todos los jóvenes que tenemos de danza no solo hacen danza, sino que también hacen otras actividades a nivel artístico, lo cual enriquece mucho al grupo. Queremos sumar a más jóvenes, jóvenes que les interese la danza, que nunca hayan bailado, que hayan bailado, pero que realmente traten de apuntar a esto que estamos apuntando nosotros, desde la construcción social y el cuestionamiento de todo lo que tiene que ver Marta Delos. Seríamos súper agradecidos de gente que se interese en la danza, a jóvenes que sin ningún interés económico vengan y disfruten de lo que hacemos. Si quisieran formar parte del elenco de danza, nosotros estaríamos súper encantados. Nosotros ensayamos martes de 3 a 5 de la tarde y jueves de 4 a 6. También ensayamos otros días, nos pueden encontrar aquí en Martadero. Estamos súper encantados de recibir gente nueva. Gracias. 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 Gracias.